Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor Mi amor para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Gracias por ver el video.